...mejores equipos de protección personal, la defensa nacional, con más recursos humanos, la defensa nacional, con más recursos humanos, la defensa nacional, con más pruebas de una corona COVID, la defensa nacional, con más prueba de una corona COVID, la defensa nacional, ¡Por nuestros hermanos policías caídos en su munición! ¡Por nuestros hermanos policías caídos en su munición! ¡Por nuestra nacional! ¡Por nuestros hermanos policías caídos en su munición!